Música Déjame llenar de ternura los vacíos de tu alma Y alivia con tu cariño esta ansiedad de la mía Quiero robarle de adentro la tristeza a tu mirada Y convertir en sonrisa lo que casi es una lágrima Música Quiero saber además todo lo que estés pensando Todo lo que estés sintiendo antes de que te me vayas Antes de que te me vayas quiero compartir tu vida Quiero ser parte de ti Quiero soñar en tu almohada Antes de que te me vayas Música Antes de que te me vayas quiero quedarme en tu pie Quiero regalarte mi alma antes de que te me vayas Música Música Quiero robarle de adentro la tristeza a tu mirada Y convertir en sonrisa lo que casi es una lágrima Música Quiero saber además todo lo que estés pensando Todo lo que estés sintiendo Música Música Quiero soñar en tu almohada Música Quiero soñar en tu almohada antes de que te me vayas Música 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 Música